Buenos días. Hoy vamos a hablar del programa anual de temporada, el Annual Filing Season Program. ¿Qué es? ¿Para quién es? ¿Cómo? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué nos da la opción de ser y tener esta designación de AFSP? Podemos representar a clientes, podemos representar a nuestros clientes en una manera limitada. Pero la idea es que, así como dice la señora Dara Mercia, usted quiere ser EA, aquí está la opción para que se haga EA. Por ahora, hablemos del Annual Filing Season Program. El Annual Filing Season Program, el programa anual de temporada. Y aquí arrancamos. Este programa anual de temporada, AFSP, es voluntario y es diseñado para alentar a los preparadores de declaraciones de impuestos a que participen haciendo una educación contigo. Este año hemos hecho más de 500 horas de educación contigo y este año vamos a hacer más. Para el preparador de impuestos no registrado, para obtener el record of completion. Preparadores de impuestos como CPAs, abogados, Enroll Agents o preparadores de declaraciones de impuestos que hayan completado con éxito la prueba del RTRP. Que sean del CITEC de California o el OBTP de Oregon. Que hayan pasado la parte 1 del Enroll Agents. Necesitarán tener número de identificación de preparador. Un PITIN. Este activo y deben completar 15 horas de crédito de educación profesional continua anual a través de un proveedor como nosotros, Latin American Business Institute. Y estamos aprobados por el IRS y estos preparadores de impuestos no acreditados, no exentos o no inscritos, que son los que no están, que no tienen ninguna designación. Tienen que hacer 18 horas de 2 horas de ética, 10 horas de impuestos federales y este curso, que son las 6 horas de actualización de impuestos federales. El Annual Refresher Tax Course o Annual Federal Tax Refresher Course, AFTRC. Con una prueba de comprensión, un examen. Este curso cumple con los requisitos de 6 horas de AFTRC y cubre la descripción de temas que son delineados del programa anual de presentación para preparadores de declaraciones de impuestos. A partir de la temporada de presentación, el próximo año 2022, en el que usted va a hacer las declaraciones de impuestos del año en curso 2021. El test es un examen a libro abierto que usted puede consultar. 100 preguntas que deben completarse en una sola sesión de 3 horas y se aprueba alcanzando un promedio del 70%. El plazo para este examen, para ser elegible para el AFSP, el Record of Completion, un preparador de declaraciones debe completar y aprobar este curso antes del 31 de diciembre y todas sus horas antes que el inicio de la siguiente temporada. Eso es lo que es el curso anual de actualización de impuestos federales y se divide en tres partes. Aquí vamos a ver la parte 1 que son las leyes tributarias y las actualizaciones más recientes. Los ajustes por la inflación. El taxco Joe Bax, que fue la ley de recortes de impuestos y empleos del expresidente Donald Trump. Y la parte más importante de la legislación de reformas fiscales que se ha promulgado en más de 30 años. El último fue Reagan. La nueva ley fue aprobada por el Congreso el 20 de diciembre de 2017 y firmada por Trump el 22 de diciembre del mismo año. La ley tiene un título oficial, pero siendo representada en los medios populares como el Taxco Joe Bax. Si lo traducimos, va a ser ley de recortes de impuestos y empleos. Recortes de los impuestos, no de los empleos. Y será referido así en este curso, Taxco Joe Bax. Esta nueva ley impositiva tributaria afecta a individuos y a empresas, negocios, de manera dramática. Durante ocho años, que esa era la planificación de las dos tramos del presidente. Sin embargo, hasta el 21 de diciembre del 25, estas disposiciones van a expirar. No sabemos qué va a pasar de aquí, de ahí en adelante. Taxco Joe Bax están sujetos a cambios por inflación. Y aquí se muestran en los ajustes fiscales para el año 2021. El 20 de diciembre del 19, el presidente Donald Trump firmó la Ley de Asignaciones y Adiciones Consolidadas, la FCAA, que extiende varias disposiciones fiscales que habían expirado en el 17 y en el 18. Y de conformidad con la ley, también hay disposiciones que aplican a los alivios fiscales por desastres. La FCAA también incluye la Ley de Establecimiento de Cada Comunidad para la Mejora de la Jubilación, el Secure Act, que se ocupa en varias modificaciones con respecto a los IRA y a los planes de jubilación del 401k. El Taxco Joe Bax impuso nuevas tasas de impuestos individuales y los impuestos a las ganancias de capital. Tenemos las tasas de impuestos federales, esto según el tax bracket. Tenemos los solteros, los casados, los casados en conjunto, los casados que presentan en separado, y esta es la opción que una persona o un contribuyente está o tiene que pagar impuestos. Para eso vamos a hacer un ejemplo, pero antes yo le voy a explicar si una persona llega a su oficina y dice necesito un estimado de cuántos trabajos tuve. Tuve un trabajo, aquí está mi forma W-2. ¿Cuál es su estado civil de presentación? Esta que vemos en pantalla dice casados que presentan en conjunto. Y las personas dicen yo soy el único que trabaja. Nuestra área de trabajo es el ingreso bajo, ¿no es cierto? Los hispanos no tenemos un ingreso de 3, 4 millones de dólares. Donde nosotros desarrollamos nuestro trabajo son gente trabajadora. Están, por ejemplo, una pareja con un niño, ella se queda en la casa cuidando al niño y el señor sale a trabajar. Y se ganó 19,900 dólares. Ok, tenemos atenuantes que son la deducción estándar y el ingreso imponible. Si es que esta persona ganó 19,900 dólares, ¿cuánto tiene que pagar? La deducción estándar, ya estamos cero de imponibilidad porque no habría valor imponible. Ahora, si los 25,500 dólares de la deducción estándar más los 19,900 dólares, eso es lo que ganó el señor casado con un hijo y el ingreso imponible, imponible, después de hacer los cálculos de la deducción estándar o los ajustes tributarios, todo lo que sea. O sea, el ingreso imponible es 19,600. Ese caso sería 10% de imponibilidad. El señor tiene que pagar 1,990 de impuestos. ¿Por qué? Porque es el 10%. No es cierto, está en la primera línea. Si estaría el ingreso en la segunda línea, 19,901 a 81,050, tendría que pagar 1,990 de base más el 12% del exceso. Significa que si la persona ganó, si la persona ganó 30,000 dólares, o perdón, si el ingreso imponible es 30,000 dólares, ya hemos rebajado la deducción estándar y cualquier otro ajuste al ingreso. Entonces, 30,000 dólares sería multiplicado, restamos el exceso menos 19,900. Son el exceso de 30,000 dólares sobre 19,900, sería 10,100. 10,100 multiplicado por el 12% son 1,212. 1,212. Acá está la pantalla, la cámara. Más la base, 1,990. El impuesto a pagar sería de 3,202. En el examen usted va a encontrar ejercicios de estos. Pero eso no significa que eso va a ser el reembolso. No sabemos las condiciones. Simplemente el ejercicio está ahí. ¿Cuánto es el impuesto? Que tenga en niños significa que no va a pagar. No, que los créditos van a pagar su obligación tributaria. Y lo que sobra es el reembolso. Eso tenemos que entenderlo correctamente. Acá tenemos cabeza de familia. El mismo ejemplo, el soltero. Pero el soltero, mire, la diferencia. El que es casado, su base inicial es de 19,900. Acá es de 14,200 de cabeza de familia. Y soltero, 9,000. Para casados que presentan por separado, es igual que un soltero. Y patrimonios y fideicomisos. Ahora me dicen, ¿cómo un patrimonio va a ser los taxas? La forma 1041. Si usted no sabe, no ha hecho nunca una forma 1041 y quiere aprenderlo, recuerde, usted puede hacer su upgrade. Si ha comprado solamente este curso, te va a salir mucho más económico hacer un upgrade. Y tener las 500 horas y estudiar el Enrollment Agent y estudiar corporaciones y bookkeeping y todas las clases que tenemos para el próximo año y lo que resta de esto. Puede, no puede hacerlo como parte de pago. El patrimonio y fideicomis, el estate y trust son diferentes, pero tienen que hacer impuestos y tienen deducciones como las que vemos ahí, bases imponibles. ¿Cierto? Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo dice, un contribuyente soltero tiene un ingreso imponible de 25.345. ¿Cuál es el monto pagado? Entonces, vemos la línea figurada en rojo que dice 25.000 menos 9.995 es igual a 15.395. ¿Por qué? Ese es el exceso, ¿no es cierto? Ese es el exceso y esto sería por el 12%, 1.847.40. Ahora, la base, la base sería, en la línea roja dice 995. Primero, ¿cuánto es el, esto es el imponible? Este es el imponible. Y decimos que 925.345 menos la diferencia, que son 9.950, que no veo, está la cámara, es esto. Y el exceso sería 15.000 por el 12%, porque está en el bracket del 12%. Eso nos da un monto de 1.847 más la base, ¿no es cierto? Más la base imponible. Estas son las tablas que el IRS plantea. Y el tax a pagar en este ejercicio sería de 2.842.40. Para un contribuyente que declara como soltero. ¿Y qué pasa si es que es un contribuyente que declararía como casado? En conjunto. Entonces, tenemos que el cliente que declara casado en conjunto, yo sé hacer esto, mire. Ahí se borró. Esto sería el escenario, los 25.000 menos aquí, el exceso ya es 19.900. Solamente 5.445 se multiplican por el 12%. 653.40 más la base, que en este caso es 1.990. El total a pagar es de 2.643 dólares. Aquí aparecen las nuevas tasas de las ganancias de capital. Ganancias de capital. Para que esto suela suceder, las tasas de impuestos tienen, las ganancias tienen que ser long term. Long term. Si son short term, van a ser ingresos ordinarios. Las tasas de impuestos que se aplican a una ganancia neta de capital son generalmente más bajas que los impuestos que se aplican a los otros ingresos que vimos. Estas tasas más bajas se denominan las tasas máximas de las ganancias de capital, capital gains. El término ganancia neta de capital puede definirse como el monto por el cual una persona, un contribuyente, obtuvo una ganancia neta de capital a largo plazo. Y es mayor que una pérdida neta a corto plazo. La nueva ley establece que para el periodo de ocho años, tax coche o tax, primero de enero de 2018 hasta el primero de enero de 2026, se mantendrán las tasas máximas que se aplican bajo la ley antes de impuestos y las ganancias de capital netas y los individuos calificados. La nueva ley retiene los porcentajes que existían antes del tax coche o tax, pero los indexa por inflación a partir de 2018. Por lo tanto, 2021 se aplican las siguientes tasas impositivas sobre las ganancias de capital del cero, del quince y del veinte por ciento. Si un contribuyente individual, incluido un patrimonio, fideicomiso, tiene una ganancia de capital neta ajustada, es el menor del porcentaje de la aplicación de las tasas impositivas del quince y el veinte por ciento para la ganancia de capital del contribuyente que no será agravado. Toda ganancia neta de capital que se ajusta y es el resultado del ingreso imponible que exceda del quince por ciento, pero no exceda del veinte, se grabará al quince. La ganancia de capital. Después de más de un año que se ajuste reciente a la y se graba al veinte por ciento, según la ley actual, la ganancia recuperada generalmente se grababa a una tasa impositiva máxima del veinticinco y la ganancia de la tasa del veintiocho. El impuesto del net investment tax adicional del tres punto ocho por ciento de los grupos de tasas del veinticinco y veintiocho por ciento no se ven afectados por la ley y permanecen sin cambios para el dos mil veintiuno. Si el contribuyente calcula su impuesto utilizando la tasa máxima de la ganancia de capital y el cálculo del impuesto regular, como resultado, un impuesto más bajo se aplica el cálculo del impuesto regular. Como todos los años, la deducción estándar cambia. Hay deducción estándar para cada uno de los estados civiles de presentación y está indexada por inflación. Para el dos mil veintiuno, los montos de la deducción estándar son veinticinco mil cien para para casados en conjunto, dieciocho mil ochocientos para cabeza de familia, veinti, eh, perdón, doce mil quinientos cincuenta para solteros y para casados que presentan por separar. Esas son las, eh, los valores de la deducción estándar. Recuerde que la deducción estándar, si yo gané veinticinco mil cien y estoy casado en conjunto, no tengo que preparar impuestos. Hago los impuestos porque probablemente voy a recibir un reembolso si tengo niños. La deducción por exenciones personales se suspende al reducir el monto de la exención a cero. Se realiza una serie de cambios correspondientes en todo el código, donde las disposiciones específicas contienen referencias al monto de la exención personal. El crédito por adopción, el monto se puede deducir del crédito bruto del empleado para la adopción de un niño con necesidades especiales y este es de catorce mil cuatrocientos cuarenta. El monto máximo que puede deducir del ingreso bruto del empleado por los montos pagados o gastos incurridos por un empleador por gastos de adopción calificados para un programa de asistencia de adopciones para otras adopciones por el empleado es de catorce mil. Perdón, cuatrocientos cuarenta. Pero el crédito de adopción disponible comienza a ser gradual para contribuyentes que tengan un ingreso bruto ajustado, modificado, AGM, en exceso de los doscientos dieciséis mil seiscientos sesenta. Y se elimina por completo, es un rango de eliminación y se elimina por completo cuando el contribuyente tiene un ingreso de dos mil, de doscientos cincuenta y seis mil seiscientos sesenta. Por esto tiene que hacer la debida diligencia, por el crédito del ingreso por el trabajo, el EITC. Todo el mundo. Ah, nueve mil dólares por tres hijos. Se utilizan los créditos montos para determinar el crédito por el ingreso del trabajo. El monto del ingreso del trabajo es la cantidad de ingreso de vengada, ganada, por encima de la cual se permite la cantidad máxima del crédito del ingreso de vengada. El umbral de eliminación es el monto del ingreso bruto ajustado o si es mayor del ingreso de vengado por encima del cual el monto máximo del crédito comienza a eliminarse. El umbral de la eliminación total es la cantidad de ingreso bruto ajustado. En o por encima del cual no se permite ya el crédito. Los montos de eliminación gradual y eliminación total que se muestran aquí en la tabla. Por ejemplo, si usted tiene tres hijos y su ingreso es de cincuenta y siete mil cuatrocientos quince, ya no tiene nada. Si es de cincuenta y siete mil cuatrocientos catorce va a tener un dólar. Según la tabla, el máximo crédito es por tres hijos seis mil setecientos veintiocho, cinco mil novecientos noventa por dos, tres mil seiscientos dieciocho por uno y mil quinientos dos dólares por los solteros. O sin hijos que ganen, que ganen hasta veintiún mil novecientos veinte, una eliminación gradual. Pero hay que hacer el hincapié aquí de que hasta tres hijos, por eso las parejas que tienen cuatro y se separan sin, sin, sin estar dentro de la ley, si hacen un fraude y reciben crédito por cuatro, entonces se da cuenta que no es lo que la ley dice que debe ser. Ingreso excesivo por inversiones. La ley del plan de rescate de Estados Unidos que promulgó el actual presidente Joe Biden el once de marzo de veinte veintiuno aumentó el monto del ingreso de inversiones que puede recibir un contribuyente antes de ser descalificado para reclamar el crédito por el ingreso del trabajo. Antes de esto era tres mil seiscientos. El monto para veinte veintiuno es de diez mil dólares ajustado para la inflación y este cambio es permanente. Eso es una ventaja. Ahora, el crédito reembolsable para la cobertura. De un plan de salud, de salud calificado. La limitación del impuesto que va a ser asignado para pagar el crédito por adelantado, el exceso se determina utilizando la tabla que tenemos aquí. Esta es del doscientos al cuatrocientos por ciento de pobreza. Aquí tenemos los valores, trescientos veinticinco, ochocientos mil trescientos cincuenta, el monto de la limitación, seiscientos mil seiscientos y dos mil setecientos. Recuerde, recuerde a decir a sus clientes, estamos en fecha de inscripciones del plan de salud del Obamacare, pero recuerde que esto se mide en función del household income, del ingreso total de la familia. Y aquí cuentan, si es que en mi plan de salud está mi hijo, está mi hija, mi esposa y yo, y nosotros trabajamos, ganamos cincuenta mil dólares. Cincuenta mil para cuatro, esa es la póliza. Pero ¿qué pasa? Si el junior va a trabajar en el, en Walmart, en las vacaciones, ese ingreso se va a contabilizar. Y la niña también hace su part-time, también se contabiliza. Entonces, ahí corre el riesgo de estar fuera del marketplace. Y ya sabe usted las consecuencias. En ocasiones, esto es devolver todo el valor de la póliza y no se hace cuenta lo que se pagó. Y es por eso, y es por eso, que se debe hacer una planificación tributaria y darle a conocer. El año anterior, bingo, lo eliminaron, pero este año anterior, este año, perdón, no dicen absolutamente nada. Así que hay que tener en cuenta la exención de impuestos mínimos alternativos para niños sujetos a impuestos. El Kiritax, diferente el ingreso no ganado, que el ingreso ganado. Eso también es planeación tributaria. Un hijo al que se le aplique el impuesto infantil, la cantidad exenta para los fines del impuesto mínimo alternativo, no podrá exceder de la suma del ingreso ganado del hijo para el año fiscal más de siete mil novecientos cincuenta dólares. Ciertos casos de maestros primaria y secundaria. Los gastos. Ciertos gastos de maestros de escuela primaria y secundaria incurridos en este año. La cantidad de la deducción permitida que consiste en gastos pagados o incurridos por el educador elegible en relación a libros suministros no atléticos para cursos de instrucción de salud, educación física. Equipo de computación y ahora el pago de internet también, porque se hicieron. Vía Zoom, equipos, materiales suplementarios utilizados por el salón de clases de educador elegible doscientos cincuenta. Quinientos si son casados y declaran en conjunto y ambos son educadores. Si es que el uno es doscientos cincuenta y el otro es cien, o el uno es quinientos y el otro es cien, solamente doscientos cincuenta por cada uno. Planes de cafetería. Café no es. Para el año, el plan de cafetería es un plan calificado para jubilación. Las limitaciones en dólares en las reducciones salariales, salariales voluntarias de los empleados por contribuciones a acuerdos de gastos flexibles de salud es de dos mil setecientos cincuenta. El límite de viáticos, per diem, para los beneficios de cuidado a largo plazo, long-term care, o por muerte o enfermo crónico bajo tratado de un seguro de vida es de cuatrocientos dólares por día. La contribución máxima anual, deducible a una cuenta de ahorros de salud, HSA, bajo un plan de salud con deducible alto, es la siguiente. Individual, un plan de salud que tiene un deducible anual que no es menos de dos mil cuatrocientos y no más de tres mil seiscientos, bajo el cual los gastos anuales de bolsillo, los co-payments, que se requiere pagar por los servicios cubiertos, no exceden de cuatro mil ochocientos dólares. En un plan familiar, un plan de salud que tiene un deducible anual de cuatro mil ochocientos, pero no es más de siete mil ciento cincuenta y bajo el cual los gastos anuales de los copagos de bolsillo, que se requiere pagar para los beneficios, no van a exceder de ocho mil setecientos cincuenta dólares. Avanzando, vamos a ver los ingresos de bonos de ahorro de los Estados Unidos, porque todos estos temas, estos temas son escogidos y delineados específicamente por el IRS. Entonces, nosotros no nos inventamos estos temas, ni tampoco el contenido. Esto es analizado y aprobado cada año por el IRS para poder presentar este curso. La exclusión con respecto a los ingresos por bonos de ahorro de los Estados Unidos para contribuyentes que pagan gastos calificados de educación superior, comienzan a desaparecer gradualmente los ingresos brutos ajustados, modificados, superiores a ciento veinticuatro mil ochocientos para declaraciones en conjunto y ochenta y tres mil doscientos para todas las demás declaraciones. Esta exclusión se elimina completamente, el rango de eliminación, cuando el ingreso bruto ajustado modificado es de ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos o más para las declaraciones conjuntas, noventa y dos mil noventa y ocho mil doscientos o más para todas las declaraciones adicionales. La elección para ciertos gastos depreciables, aquí está la sección ciento setenta y nueve, el costo total de cualquier propiedad bajo la sección ciento setenta y nueve, que el contribuyente puede decidir o tratar como gasto, no puede exceder de un millón cincuenta. Depreciación, tenemos cuatro horas del curso de depreciación, si usted quiere hacer, si no es VIP, hágase VIP y adquiera. Un millón cincuenta, este límite se reduce, pero no debe bajo de cero, en la cantidad por el cual el costo de la propiedad de la sección ciento setenta y nueve, puesta en servicio, durante el año fiscal, no excede de dos millones seiscientos veinte mil. El costo de cualquier vehículo deportivo utilitario, que debe ser tomado bajo en cuenta de la sección ciento setenta y nueve, no puede exceder de veintiséis mil doscientos dólares. Ahora, acotando, para quien no sabe qué es la sección ciento setenta y nueve, cuando usted tiene una empresa, es empleado por cuenta propia, y compra un tractor porque va a trabajar así, cortando el pasto, usted, usted, ese activo, el tractor es un activo, es parte de lo que tiene la empresa, se llaman internal basis. Esa, esa base, esa propiedad de la empresa, tiene un ciclo de vida, y ese ciclo de vida de una maquinaria puede ser de tres años. Entonces, si yo compré ese tractor en treinta mil dólares, yo puedo depreciar diez mil cada año si utilizo línea recta. Eso sería mi declaración por libros, ¿no es cierto? Diez mil dólares la depreciación en línea recta. A los tres años se cumple el ciclo de vida. O un camión, un camión que costó cincuenta mil dólares. Su ciclo de vida es de cinco años. Puedo depreciar diez mil dólares cada año. Por eso es que usted no puede poner los cheques que se pagan por las cuotas mensuales de la compra del camión, porque eso es un fixed asset y se utiliza para, se utiliza para el servicio, pero tiene un ciclo de vida. Si compra un mouse y cuesta cincuenta dólares, lo va a depreciar el mouse, porque son gastos generales, gastos diarios. Y la, lo pone al gasto directamente. Ahora, la sección ciento setenta y nueve manifiesta que usted, los cincuenta mil del camión, que lo debe a cinco años, usted lo puede utilizar en el año de compra, puede utilizar los cincuenta mil, aunque haya dado cero down, cero dólares de entrada. Y la, lo compró en diciembre. Hoy lo acaba de comprar, pero yo tengo cien mil de ganancia. Una de, una estrategia para bajar en la, la, la cantidad impositiva es utilizar la sección ciento setenta y nueve. Pongo los cincuenta mil y solo voy a tributar sobre treinta. Esto baja mis basis, ¿cierto? Bien. Usted lo puede estudiar por su cuenta si quiere progresar en su estudio. Está disponible el curso de la, la depreciación gratis para todos los VIPs. Por favor, estudie. Eso es la opción que le damos aquí. Los intereses de préstamos educativos. La deducción máxima es de dos mil quinientos dólares por intereses pagados en préstamos educativos calificados. Pero no pagó nadie porque estaban en Forbidden, ¿no es cierto? Estaban suspendidos. A partir de enero se reactiva. Sin embargo, aquí está y habrá pregunta en el examen. Comienzan a desaparecer gradualmente para los contribuyentes con ingresos brutos ajustados, modificados, que sean superiores a setenta mil y a ciento cuarenta mil para las declaraciones en conjunto. Se elimina completamente para quienes ganan ochenta y cinco mil de solteros o casado por separado y ciento setenta mil en declaraciones en conjunto. Los ochenta y cinco es para declaraciones de cabeza de familia también. No puede uno quedarse mucho tiempo en estas explicaciones porque las tres horas de la FSP son contaditas hoy y contaditas mañana. Seis horas sin preguntas. Por eso a veces respondo. La expatriación para evitar impuestos. ¿Qué es esto de la expatriación para evitar impuestos? A menos que se aplique una excepción, una persona que es un expatriado cubierto, si el impuesto sobre la renta neta anual promedio de la persona para los cinco años fiscales que terminan antes de la fecha de la expatriación es superior a ciento setenta y dos mil. No es que le han mandado del país del que él vive en un en un país fuera de Estados Unidos. La responsabilidad fiscal es de la expatriación. La cantidad que se incluirá en el ingreso bruto de un expatriado se reduce, pero no por debajo de cero. Es de setecientos cuarenta y cuatro mil dólares como máximo. La exclusión de los ingresos provenientes del trabajo en el extranjero. ¿Cuánto debo ganar? Si yo vivo en el extranjero, cumplo con los requisitos, gané ciento ocho mil setecientos, excluyo y no pago impuestos. Veinticinco cincuenta y cinco. Para el año calendario veinte veintiuno, a menos que se aplique un límite de gastos más altos. La deducción de o exclusión de vivienda extranjera máxima es de diecisiete mil trescientos noventa y dos. Esto equivale al dieciséis por ciento de los ciento ocho mil setecientos que es el máximo. Los contribuyentes deben hacer la operación para poder calcular la deducción exacta y saber cuál es la exclusión. Cuando ellos están viviendo en el extranjero, haciendo la división de los diecisiete mil trescientos noventa y dos, dividido para trescientos sesenta y cinco o sesenta y seis. Luego se multiplica por el número de días de la clasificación que van a caer dentro del periodo fiscal. Si usted me regala a mí quince mil dólares en este año, no tiene que hacer taxes. Si usted me regala veinte mil dólares, usted tiene que hacer taxes, no yo. Los primeros quince mil en regalos a cualquier persona que usted le ve, sea su hijo, su hermano, su amigo, su nieto, su novia, su novio, etcétera, no son imponibles. Pero para su cónyuge, ciento cincuenta y nueve mil dólares si usted le regala a su esposo, esposa, cónyuge. Pero que esta persona puede vivir en un país extranjero y no es residente. Hasta ciento cincuenta y nueve mil dólares están excluidos. Tiene que hacerse el gift tax cuando esto es más de quince mil dólares. A una pareja casada usted puede darle quince y quince. La notificación de regalos sustanciales del extranjero es diferente, no es quince mil. Si es que su papá le envía a usted dieciséis mil ochocientos dieciséis, usted tiene que hacer el gift tax. A los receptores de donaciones de los extranjeros que informen los valores agregados de las donaciones en el año fiscal si excede del valor mencionado. Personas para las que no es válido un gravamen por impuestos federales. En este año que estamos viviendo, veinte veintiuno, el gobierno quiere poner un gravamen federal y no va a ser posible para ciertos compradores de bienes personales en una venta ocasional por menos de mil seiscientos cuarenta. Un gravamen de un mecánico a quien reparó o mejoró cierta propiedad residencial si el precio del contrato por el propietario no es mayor de ocho mil ciento ochenta. Bienes exentos de impuestos. Hay valores de bienes exentos de impuestos al combustible, a las provisiones, muebles y otros efectos personales del hogar, así como armas para uso personal, ganado y aves de corral. No pueden exceder de los nueve mil setecientos noventa. El valor de los bienes exentos de impuestos, libros y herramientas necesarias para el comercio, negocio o profesión del contribuyente no puede exceder de cuatro mil ochocientos noventa. Graves esos números, anote esos números, subraya esos números y tiene un link, porque esas son las respuestas a las diferentes preguntas que hay en el teste. Las normas de puerto seguro para comisiones de corredores sobre contratos de inversiones o inversiones compradas en los fondos PLIC de rendimiento restringido. La comisión del corredor o tasa similar por adquisición de un contrato de inversión garantizado o de inversiones compradas para fondos en PLICA, PLICA es una serie de fondos que da un rendimiento restringido, es razonable. Si la cantidad de la cuota del emisor se considera como un costo administrativo calificado que no excede de los cuarenta y dos mil, no excede de los cuarenta y dos mil dólares. El cero punto dos por ciento de la base calculable para sí o más del de cuatro mil dólares. Para cualquier emisión del emisor se trata de ciento dieciocho mil para comisiones de corredores o gastos administrativos de la inversión. El millaje el millaje estándar 56 centavos por milla conducida para uso comercial 16 centavos para fines médicos o de mudanza y de 14 centavos por milla conducida para organizaciones caritativas. Recuerde, la mudanza está exclusivamente para los miembros de las fuerzas armadas que hayan sido movidos por el mismo ejército, el ARME, el NEIR, pero nosotros ya no podemos utilizar gastos de mudanzas. Los 14 centavos para tarifas de beneficencia se establecen por ley y no han cambiado. Tenemos que tener en cuenta y de conformidad con lo que dice el Tax Code Job Act que los contribuyentes no pueden reclamar una deducción detallada miscelánea por gastos de viaje no reembolsados de los empleados. No hay ya el 2 por ciento de los misceláneos. Los contribuyentes tampoco pueden reclamar una deducción de gastos de mudanza, como dije, excepto las fuerzas armadas en servicio activo. Solamente cuando se cambia la unidad. De unidad significa de escuadrón, por ejemplo. La tasa de millaje estándar para uso comercial se basa en los estudios generalizados de los costos de la gasolina, de los costos de los insumos para mantener al automóvil caminando. La tarifa con fines médicos de mudanza se basa en costos variables. Los contribuyentes siempre tienen la opción de calcular costos reales al usar en lugar de la tarifa del millaje estándar. Recuerde que cuando usted utiliza el millaje estándar no puede utilizar la depreciación del vehículo. No puede utilizar el millaje estándar, un contribuyente, para un vehículo después de cualquier método de depresión bajo un sistema de recuperación acelerado o después de haber reclamado la deducción 179 para ese vehículo. Además, la tasa del millaje estándar de negocios no se puede usar para cinco vehículos que se usan simultáneamente. Una empresa que tenga seis camiones de reparto no puede utilizar millaje estándar. Se sabe que las tasas del millaje estándar para la cantidad del contribuyente que puede utilizar para calcular la reducción de la base de la depreciación puede ser tomada la tasa del millaje estándar comercial y el costo máximo estándar del automóvil que el contribuyente puede usar para calcular las asignaciones bajo un plan de tasa fija. Además, los vehículos proporcionados por el empleador proporcionados por el empleador el máximo valor justo del mercado de los automóviles que se ponen a disposición de los empleados por primera vez para uso personal en el año calendario se debe o para el cual los empleadores pueden usar la valoración promedio de alquiler o flota de valoración por centavos y milla de vehículo. Pero es una franja de beneficios si es que los empleados utilizan los autos de la empresa para su propio pecunio. La reanudación distributiva mínima requerida RMD para IRA y planes de jubilación. Tenemos un curso extenso de planes de jubilación donde usted va a ver mucho más claro porque el Enroll Agent toma muchas preguntas de planes de jubilación. La ley Secure hace cambios importantes en el RMD, la participación del plan de propietarios de un IRA a las personas que cumplen 70 años y medio en 2019 se aplica la regla anterior y la primera RMD, distribución mínima requerida, debe comenzar el 1 de abril del 2020. Participantes de planes de jubilación que cumplen 70 años y medio en el 2022, la primera distribución debe hacerse el 1 de abril del año posterior a que el participante del plan o propietario del IRA cumpla 72 años, lo que permite a los participantes diferir las distribuciones y aumentar sus ahorros a un periodo más largo. En virtud de la ley de ayuda de alivio y seguridad económica contra el coronavirus, la ley CARES, que se promulgó el año pasado por el presidente Donald Trump, se suspendieron las distribuciones mínimas de las cuentas de jubilación individual tradicional IRA y los planes de jubilación patrocinados por el empleador para el año 2020. Los individuos que alcanzaron 70 años y medio en 2019 o antes del 2021 tendrán una distribución mínima requerida que vence el 31 de diciembre del 2021. Los individuos que no alcanzaron la edad de 70 años y medio en el 2019 y que cumplirán 72 en el 2021 tendrán su primera distribución requerida para el 1 de abril de 2022 y su segunda distribución a más tardar el 31 de diciembre de 2022 para evitar que ambas las cantidades en el mismo año el contribuyente puede hacer el primer retiro antes del 31 de diciembre de este año en lugar de esperar hasta el 1 de abril que eso es constituyente un mismo año después del primer año todas las distribuciones mínimas deben realizarse antes del 31 de diciembre el fideicomiso de cuenta IRA debe informar del importe de una distribución mínima requerida al propietario de la cuenta no tomar una distribución requerida o no retirar lo suficiente puede significar que el IRS le multe con 50% de la cantidad que se debió haber distribuido ahora por cada cuenta IRA que el contribuyente mantenga o tenga al 31 de diciembre del año anterior se le requiere una distribución requerida RMD para el año que proporciona una declaración al participante antes del 31 de diciembre con respecto a los RMDs utilizados a uno de los dos métodos alternativos que son un RMD no es necesario que el contribuyente use el mismo método para todos los participantes del IRA el contribuyente puede usar el método alternativo para algunos participantes del IRA y el alternativo 2 para el resto por ambos métodos la declaración debe informar al participante que está reportando al IRS que se requiere una distribución mínima requerida para el año en cuestión la declaración se puede proporcionar junto a la declaración de la declaración del Fair Market Value de los aportes para los participantes de planes de aportaciones definidas o los titulares de cuentas de jubilación IRA que mueren después del 31 de diciembre de 2019 con una fecha de entrada en vigor retrasada para determinar los planes negociados colectivamente la ley secure exige que se distribuya la totalidad del saldo de la cuenta del participante en un plazo de 10 años exige una excepción para el cónyuge sobreviviente un hijo que no haya alcanzado la mayoría de edad una persona discapacitada o una con enfermedad crónica o una persona que no sea más de 10 años menor que el empleado o el titular de la cuenta de su IRA la nueva regla de 10 años se aplica independientemente de que si el participante fallece antes o durante o después de la fecha de inicio requerido ahora la edad es de 72 años el COVID-19 le dio a usted la opción para que el pago a tres años de distribuciones relacionadas con el COVID-19 de cuentas de jubilación en el formulario 8915E eso es algo que tenemos que tomar en cuenta en cualquier momento durante el periodo de tres años que comienza el día siguiente en la fecha en el que su cliente el contribuyente recibe una distribución calificada por desastre que fueron el COVID-19 puede pagar cualquier parte de la distribución a un plan de acumulación elegible que acepte una contribución de reinversión dinero que se tomó por adelantado el contribuyente no puede pagar más que el importe de la distribución original no puede aportar más el reporte en el formulario 8915 que lo vamos a tomar en cuenta también para las clases el importe de cualquier pago que el contribuyente haya realizado antes de presentar su declaración del 2020 no incluyen los pagos realizados después de la fecha de vencimiento de la declaración y los pagos y cantidades no impunibles si el contribuyente elegió repartir los ingresos a lo largo de tres años y pagó una cantidad superior en el formulario 8915 el exceso se trasladará a la declaración de impuestos del 2021 si su cliente no sabe no le dice esto debe preguntarle si usted sacó dinero de su foro 1K y lo pagó porque esto también va a retrasar para muchas personas que optaron por pagar a tres años pero cambian de preparador de impuestos la declaración en general si la declaración del 2021 y el contribuyente elige repartir los ingresos a lo largo de los tres años es posible que tenga que presentar una declaración e inmendada en determinadas situaciones pago del contribuyente no puede realizarse antes del día de la siguiente fecha de que recibió la distribución calificada por el desastre en el 2020 el contribuyente dispone de tres años a partir del siguiente día a la fecha en la que se recibió la distribución para efectuar el pago los montos pagados se tratan como una transferencia de un fideicomiso a un fideicomisario porque eso es su dinero está ahí puesto en una especie de choos para su jubilación y no se incluyen en el ingreso además a efectos de la limitación de una reinversión por año a las cuentas de un IRA un pago a una cuenta de un IRA no se considera una reinversión como prestado nomás el contribuyente no puede pagar si las distribuciones calificadas por desastres recibidas como beneficiario que no sea un cónyuge sobreviviente distribuciones mínimas obligatorias no puede repagar va a decir voy a devolver el dinero no porque ya es su distribución cualquier distribución que no sea un IRA que forme parte de una serie de pagos periódicos sustancialmente iguales realizados un periodo de 10 años o más la esperanza de vida del contribuyente o la esperanza de vida conjuntas del contribuyente y su beneficiario a eso ya no se puede el crédito de reembolso de recuperación que también lo vamos a practicar y tomar en cuenta estos dos capítulos estos dos temas que hemos mencionado hay que estudiarlos y los vamos a estudiar en las formas así que no se lo pierda la ley del plan de rescate de Estados Unidos de 2021 incluyó el crédito de reembolso de recuperación para 2021 o sea esto fue el tercer estímulo 1400 o 2800 para casados que declaran en conjunto 1400 por cada dependiente del año del contribuyente fiscal un dependiente es cualquier persona que declare una declaración de impuestos no importa si es una persona mayor o un niño mayor de 17 años esto fue hecho para todos el monto del crédito se reduce progresivamente en función del estado civil y los estados brutos ajustados el AGI el ingreso de 75 mil a 80 mil para solteros y casados que declaran por separado de 112 mil 500 a 120 mil para los que presentan su declaración como cabeza de familia que era o house y desde 150 mil a 160 mil para aquellas personas que presentan una declaración como MFJ casado en conjunto o que son viudos calificados cualificados las personas que son elegibles para solicitar este crédito un extranjero no residente cualquier contribuyente que sea dependiente de otro contribuyente con contribuyente de que dependa legalmente otro contribuyente que desea presentar su propia declaración de impuestos un patrimonio fideicomiso el IRA ha estado realizando pagos anticipados del crédito y seguirá siendo a más tardar hasta el 31 de diciembre de este año luego hay que reclamarlo si no lo recibe el monto del pago anticipado se basa en la declaración de impuestos de 2019 sin embargo si la declaración de impuestos del 2020 se presentó en el momento de la determinación del pago anticipado entonces el gobierno va a utilizar esta declaración de impuestos del año 2020 el IRS emitirá un segundo pago anticipado conocido como el Plus App y que está basado en la declaración de impuestos del 2020 si el contribuyente tiene derecho a una cantidad adicional si presenta o presentó la declaración de impuestos antes de la fecha de terminación del pago adicional lo calcularon con el 2019 y en el 20 ganó menos pedieron más la declaración de impuestos del 2021 el contribuyente conciliará el crédito permitido en la declaración 2021 con cualquier anticipo recibido así que hay que repasar esto en formas para ver en la práctica cuando su cliente no haya recibido todo haya recibido parte o haya tenido niños nuevos el contribuyente tiene derecho a un crédito adicional y lo solicitará en la declaración del 2021 si el contribuyente tiene derecho a una cantidad inferior a la prevista anteriormente la diferencia no debe devolverse le dieron de más que pena del anticipo el tercer estímulo económico no se puede deducir nada como compensaciones administrativas deudas federales manutención vencida deudas de agencias federales deudas de impuestos estatales sobre la red deudas de indemnización por desempleo los impuestos federales sujetos a gravamen o cobro sin embargo es importante aclarar nada de lo anterior puede ser descontado del pago anticipado pero si del crédito y por lo tanto si un contribuyente no recibe el pago anticipado y reclama el crédito en su declaración de impuestos estará sujeto a descontado ¿qué es esto? a ver expliquemos esta parte si usted recibió si usted recibió el cheque como el pago anticipado de los 1400 no le descontaron de lo que debía de su préstamo estudiantil atrasado o del child support pero si usted le pide como un crédito de recuperación que lo va a declarar que lo va no recibí el año pasado los 1400 deme ahora ah pero usted debe no se lo vamos a dar esa es la condición de haberlo recibido completo o reclamarlo ahora como crédito tiene que pagar y si le debe el IRS no le van a dar nada aunque si le dieron el ajuste de las contribuciones benéficas permitidas para deducciones no detalladas esto es importante también en el pasado año las donaciones de efectivo de hasta 300 dólares realizadas hasta el 31 del 2020 39 de diciembre ahora son deducibles sin tener que hacer itemized deductions detallar deducciones cuando el contribuyente presenta los impuestos del 2021 sin embargo la ley de ayuda y alivio económica de seguridad CARES de ayuda contra el coronavirus incluye varios cambios temporales en la legislación fiscal para ayudar a las organizaciones benéficas esto incluye la deducción especial de 300 dólares diseñada especialmente para los contribuyentes que eligen tomar la deducción estándar en lugar de detallar deducciones este cambio permite a los contribuyentes individuales reclamar una deducción de hasta 300 dólares por las donaciones en efectivo hechas a la caridad durante el año 2020 esta deducción reduce tanto el ingreso bruto ajustable como el ingreso imponible esta deducción de 300 dólares se extiende hasta el 2021 y se incrementa a 600 dólares para los que declaran en conjunto 300 dólares para declarantes en solteros los contribuyentes que exageren las contribuciones estarán sujetos a una multa del 50% así que tiene que pedir pruebas la iglesia le va a dar 600 dólares o usted tiene un cheque que le dio a la iglesia traiga eso las donaciones en efectivo incluyen las realizadas con cheque tarjeta de crédito tarjeta de débito bitcoins no se incluyen valores artículos del hogar u otros bienes donde un abrigo va de 600 no por ley las normas de mantenimiento de registros se aplican a cualquier contribuyente que solicite una deducción por contribución benéfica por lo general esto incluye obtener un recibo o documento de constancia de la organización benéfica antes de presentar la declaración y conservar el cheque cancelado o el recibo de la tarjeta de crédito es importantísimo que las personas traigan sus sus donaciones situación actual para los extensores de impuestos hay muchos extensores que siguen arreglando la ley de asignaciones consolidadas del 2021 que se promulgó el 27 de diciembre de 2020 estos han extendido al 2021 y algunas leyes se extienden permanentemente en su libro va a encontrar varios de 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 estos extensores la extensión permanente se limita al 7.5% de la just gross income para los gastos médicos significa que si usted gana 100 mil dólares y gasta 10 mil los primeros 7 mil 500 no son deducibles los 2 mil 500 irán al anexo para ver si sobrepasa la deducción estándar la ley consolidada hizo permanente esta disposición que cambia el piso de los gastos médicos al 7.5% del ingreso bruto ajustado esto se aplica para los años fiscales que comiencen el 31 de diciembre de 2020 o sea para este año 2021 si el contribuyente presenta el anexo a a deducciones detalladas el umbral de los gastos médicos y dentales no reembolsados que pagó por sí mismo y su cónyuge debe superar el 7.5% o sea si yo pagué 15 mil dólares gané 100 mil solamente 7 mil 500 voy a poner para poder sobrepasar la deducción estándar la mayoría de las personas que detallan sus deducciones pueden reclamar deducciones por gastos médicos no reembolsados aquellos que no estén cubiertos por el seguro médico que superen el 7.5% del ingreso bruto ajustado la eliminación de deducción de matrícula y cuotas una deducción por gastos de matrícula permitida a los contribuyentes que reunían los requisitos necesarios hasta cuatro mil dólares en gastos de educación superior calificados para ellos su cónyuge y sus hijos dependientes como una exclusión de los ingresos por encima de la línea que son ajustadores la hay demás sobre la línea significa los ajustadores y debajo de la línea los créditos los gastos calificados generalmente incluyen matrícula cuotas de libros textos suministros que se requieren para inscripciones o asistencia a una institución educativa superior la ley de asignaciones consolidadas para el año 2021 ha eliminado la deducción por matrícula y cuotas a partir de este año en curso entonces ¿para qué estudiamos? la extensión del crédito para propiedad energética no comercial hay un vídeo de el crédito de energía porque todos creen que les van a devolver lo que gastaron en los paneles solares eso no es cierto es un crédito no reembolsable este crédito de la propiedad energética no comercial porque solamente para su casa se extendió del 18 al 19 y el 20 ahora la ley de asignaciones consolidadas lo ha extendido a finales de este 2021 la mayoría de los contribuyentes podrán presentar el formulario 5695 para los créditos energéticos residenciales puede hacer una enmienda para reclamar el año anterior crédito de la propiedad energética no comercial formulario 5695 para calcular y tomar y tomar los créditos de energía residencial si usted no le debe nada al IRS ganó 24 mil está casado este crédito no le va a hacer efecto en su declaración el crédito de la propiedad de la propiedad de energía residencial y crédito a la propiedad energética no comercial para esto se utiliza la 5695 para tomar cualquier crédito de la propiedad de energía residencial que se ha arrastrado desde el 17 para llevar a la parte no utilizada del crédito al 2020 a efectos de ambos créditos los costos se consideran pagados cuando se completa la instalación original del artículo o en caso de los costos relacionados con la reconstrucción de la vivienda del contribuyente cuando comienza el uso original de la vivienda reconstruida por parte del contribuyente ahí se debe utilizar este crédito únicamente a efectos de la deducción por eficiencia energética en viviendas los costos relacionados con la construcción de una vivienda se consideran pagados cuando el contribuyente comienza a utilizar la vivienda que ha sido construida si menos del 80% del uso de un artículo se destina a fines no comerciales solo la parte de los costos que se asignan a un uso comercial pueden utilizarse para determinar cualquiera de los dos créditos la extensión de la deducción por primas de seguro hipotecario mucha gente pierde casas no puede pagar por eso el gobierno ha extendido la deducción detallada de primas de seguro hipotecario y lo extiende para los años fiscales 18 y 19 y ahora hasta el 20 y la ley de asignaciones consolidadas lo extendió hasta el 2021 se debe utilizar el formulario 1098 donde se reportan los intereses hipotecarios para informar el MIP que asome 600 dólares o más que el contribuyente recibe con un año natural en el curso del comercio negocio de un individuo incluyendo al sole proprietorship para el año 2021 estos formularios que se presentan en la forma 1098 de acuerdo con las especificaciones e instrucciones del formulario 1098 y las instrucciones generales para determinadas declaraciones informativas las primas de seguro hipotecario se exigen cuando el contribuyente da un pago inicial de al menos 20% del costo de la vivienda entonces la persona que el banco el prestamista del contribuyente probablemente le exige que adquiera un seguro hipotecario privado como condición de su préstamo hipotecario porque creen que usted no va a poder pagar la deducción de la prima del seguro hipotecario solo se aplicará a los préstamos suscritos a partir del primero de enero de 2007 esta deducción se elimina progresivamente y deja estar disponible a partir de niveles de ingresos más elevados tomando en cuenta que el contribuyente va a presentar un estado civil de cabeza de familia o que presenta una declaración como casado en conjunto la deducción comienza a eliminarse gradualmente un 10% por cada mil dólares que se supere el ingreso bruto ajustado de 100 mil lo que significa que las deducciones no se permiten cuando el ingreso bruto ajustado del contribuyente es de 109 mil dólares en caso de que se presente una declaración por separado la eliminación gradual comienza en 50 mil y aumenta por cada 500 dólares es la mitad de los mil este límite lo que significa que las deducciones no se permiten cuando el ingreso bruto ajustado del contribuyente es de 54 mil cuatrocientos para tener derecho a esta deducción el contribuyente debe detallar las deducciones si el contribuyente no detalla las deducciones y no toma y toma la deducción estándar entonces no habrá problema no tiene derecho a esto la extensión de la exclusión de los ingresos de la cancelación de deuda del endeudamiento de la residencia principal esto es importante la ley de asignaciones consolidadas extendió esta exclusión hasta finales de 2025 es decir no tiene que pagar la cancelación de deuda cuando pierde su casa cuando el monto principal de la deuda hipotecaria de un propietario se condona parcial o totalmente a través de una venta corta el famoso short sale una modificación del préstamo o de otro modo el monto condonado se incluye en el ingreso bruto del contribuyente para 2021 pero esto solamente para la casa principal si usted pierde su casa de renta de inversión tiene que pagar el impuesto sobre el tramo que se haya perdonado o excluido en la casa principal hasta 750 mil en caso de personas en conjunto 375 mil para personas que hacen por separado o solteros se condona relacionada con la disminución del valor de la residencia con la situación financiera del contribuyente de la residencia de la residencia de la residencia